Es cierto que estaba muriendo de hambre y por eso tuvieron que hacer un show en vivo junta Vamos a hablar de cirugía Omar Chaparro te quitó tu programa Pues no, otro niño te trajo puras cosas malas Un secuestro Yo le debía dinero a Televisa Oye, ¿es cierto que Ada Ramones dejó en bancarrota a TV Azteca? Beso, beso Ahora sí Aguaste un acelerón o algo porque me voy Ay pobrecito, no se pierde mucho Oh que la chingada Le hablamos a un suplente, ¿a quién tienes de suplente? A Omar Chaparro Ya lo vio, señoras y señores Pregúntale, ¿cuánto cuesta la lavada? ¿Qué pasó, Poli? Oiga, ¿cuánto la lavada? Porque lo trae bien marrano este Lo trae bien marrano y el coche también ¿Hasta dónde han llegado, cabros de mí, mire, bro, eh? Yo te inventé, cabrón, no mames A ver, hijo de tu pinche madre Vamos a chocar, estamos en peli, peli Y sin pagar boleto, güey, nos lo invitan Ah, sí, porque ya se creen mucho Porque ya da shows en los Estados Unidos Chavo, ruco Desde hace años damos shows Ay, no mames, cuento Acabas de pesar tú, güey Tú estabas naciendo, Scorpión Cuando el señor Ada Ramones ya estaba diciendo Oh, oh, digo yo Oh, oh, digo yo Oh, oh, digo yo Estamos bien emocionados Porque nunca pensamos que se iba a dar esta fusión tan chingona O sea, yo ya había hecho show con Omar Chaparro Con Consuelo Duval Y ahora me toca con el ícono de la televisión El parteaguas de los Late Night Show En toda América Latina ¡Venga, papá! Aquí estoy, gratis Porque no te estamos cobrando, pinche Scorpión Puta, qué ofertón Ni yo a ustedes con la pinche promoción Que las voy a hacer, cabas de dinero ¿Qué pasa, amigo? El escorpión dorado ¡Ahí está todo en el escorpión! ¡Eh! ¡Win! ¿Tienes un win? ¿Para nosotros? ¿Qué? ¡Malpito! Vamos a empezar con preguntas incómodas ¿Preguntas? Y quiero que sean sinceros, caras de mi miembro Ok, el primero que se sienta que jotean la respuesta Madriza ¡Va a huevo! ¡Pregúnteme, cabrón! ¡Pregúnteme! Si llegó un momento en este cambio generacional De medios digitales Que se sintieron así como que les dio Así como que frío Como que dijeron ¡Ah, cabrón! Ya no me estoy siendo tan famoso Ni estoy llenando tanto Ni estoy teniendo tanto trabajo como antes Ahora ya tengo más competencia ¿Sí o no? La neta no La neta no No, la neta no No, mami Te voy a decir Por eso también No A ver Repítelo hasta que te lo creas Siempre ha habido chamba Laboral ¿Tú cómo lo sentiste cuando llegó eso, Adal? A mí se me hizo muy chido Yo vi mucha gente tal Entonces más Recordarás que abrimos Están Parados Hicimos cinco temporadas de Están Parados Mucho antes que Comedy Central Hicieras sus programas de stand-up Y le dimos espacio un chingo de... Estoy hablando de la parte de los comediantes De los estandoperos Estandoperos Porque otra cosa Fueron los influencers Los youtubers Que no hacían comedia Que hacían contenido Cagado y todo Pero yo me clavé más En apoyar a estos nuevos corrientes de stand-uperos Franco Escamilla Aquí en Están Parados Un aplauso fuerte Más corrientes que otra cosa, ¿no? Pero se salvaron varios Varios se salvaron ¿Cómo quién se salvó? No Ahí andan muchos chingones Alex Fernández No, mami Están puente A ver, güey Bájale, cabrón Es una gente Es mi sangre, güey Es mi gente Está O'Farril Claro, Franco Que también estuvo ahí Este Daniel Sozafado Y muchos más O sea, quieres decir Que tú eres como el papá No, no, no Creo que no se había hecho Un programa de stand-up Y nos arriesgamos a hacerlo En Televisa En Unicable Una plataforma muy chingona Para todos ellos Porque en realidad La gente está acostumbrada A pura pinche comedia Barata de personajes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Súbala de lugares! Adiós, mamacita ¿Cuándo le ponemos Mantequilla a ese bizcochito? O había un chingo de programas De acuerdo, de acuerdo Y de repente llegaron Todos los stand-upers De acuerdo Todos los youtubers Todos los influencers Yo creo que hay que ir evolucionando Yo te voy a decir algo Tú sabes Mucha gente me conoció Yo empecé haciendo comedia Deskage La clásica La hora pico Que fue un parteaguas Y fue además Un programa clásico Hasta la fecha Lo siguen repitiendo Veinte años, güey ¿Te siguen pagando? Sí, me pagan regalías Muy poco, la neta ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres que pague la Andy? No sé O sea, es poco Pero bueno Ahí está una entradita Pero Ha ido evolucionando Yo he ido evolucionando Mi comedia Ahorita yo ya hago también Stand-up También Perdón Hacemos monólogo En este show Ahora ya todo mundo Cabrón Ya Chaparro quiere hacer monólogos Pero Chaparro ya es cantante Ya es cantante Chaparro ya es cantante Respeta la carrera Cámon, 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 baby Te digo con disimulo Este güey ya se ha estado Pero Chaparro cantante Y tú te veas teco No mames Pinche mundo culero Que nos está tocando, baby Cabrón, pinche mundo La teoría del multiverso propone Que podrían existir Múltiples universos adicionales Al nuestro Hacemos películas Hacemos series Hacemos show en vivo Hacemos teatro Entonces yo siento Que en esta carrera Como en cualquier carrera Tienes que ir diversificándote Si no te estancas Y te quedas en lo mismo Es cierto que estaba muriendo de hambre Y por eso tuvieron que hacer Un show en vivo Pues algo hay de eso Exacto Güey, yo tengo tres hijos Tú dos Yo tengo uno de 18 Una bebé de un año Y eso cuesta, amigo ¿Cómo? Hablamos más ciudades Amigo, hablamos más ciudades En Estados Unidos Desde que era niño yo veía Adal Yo de niño tenía dos ídolos Adal y Chabelo Sí, pero Chabelo apenas iba empezando Aquí viene la cara sonriente de un niño Que participó con nosotros ¿Qué tal, eh? El troncoso Tenemos una anécdota Adal y yo Porque yo lo fui a ver A Sueños de un Seductor Hace 20 años Sueños de un Seductor No, güey Sí me acuerdo Sí me acuerdo Y yo quería entrar A trabajar en el grupo de actores De otro rollo Y yo le dije Luego te abre Y hasta la fecha Estaba esperando Hasta la fecha Estaba esperando Que me contrata el señor Ramón ¿Hiciste casting Para el alenco de otro rollo? No, no hice casting No, él se pasó todas las tranques Él llegó directo al camerino Del teatro A preguntar si pudiera Y yo le dije Güey, me gustaría Me dijo Sí, déjame tu teléfono Nosotros te llamamos No, ya tengo un cachazape Se llama Jordi Rosales Oye, puedo aplaudir Más bonito que Jordi Yo llegué y le dije A ver, Adrián No das el perfil Pero como ya superó la nariz Ya lo da Ah, güey Ah, qué ¿Vas a permitir eso? Vamos a hablar De cirugía Vamos a hablar Vamos a hablar De chaborrucos Ok Vamos a hablar De chaborrucos Entonces No, no Dime cirugía de Adal No, no, cirugía no Pero nada más métete Porque con el aire No se te vaya a ir el copete Estamos hablando Sobre su desempleo Y sus ganas De tener un poco De dinero Qué bueno que hablas De eso Fíjate Es un buen foro Para decir a toda la gente Porque me han dicho Sí es cierto Que te quitaron Tu exclusividad Que te corrieron De Televisa O que han dicho De mí Que me quitaron Otro rollo Yo fui el que dije Ya no quiero hacerlo Ay, sí A ver Yo dije Ya no quiero Subí a tocar la puerta Con los que Dije Ya no quiero 12 años De otro rollo Ya Dije No quiero O manche parro Te quitó tu programa Ay, sí No me digas Y Albertano Te mandó a la verga Oye, no me digas Que no manches Le hizo sombra Otro rollo Lo que hizo Adal No lo hizo nadie Ya hizo historia Porque fue el parteaguas Primer late night show Primer late night show Pero mira Ya estás arrepentido Te dejaste otro rollo No, no Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no lo aceptas? No, porque entonces Ya pude disfrutar mi vida Pude viajar Pude conocer lugares A huevo Pues no Otro rollo Te trajo puras cosas malas No Un secuestro Jordi Rosano chillando Espérate Espérate Ven a más este cabrón Estoy abriendo mi corazón De lo del secuestro Este güey Se pitorrea Se mea Se mea lo del secuestro No, yo no me meo ¿Qué está peor? ¿Me hacen su secuestro? O lucrar con él Como el pinche Jordi Rosario Volviendo al tema De lo de Televisa A ver, para la gente Que está diciendo ¿Le quitaron su exclusividad? No, no me quitaron la exclusividad Te voy a decir ¿Cómo estuvo el peor? ¿No estás diciendo Que la gente es pendeja? ¡Es exclusiva! No, no, no No, no, no Estoy diciendo ¿Qué? Es clásico periodista Chacadero Exacto Entonces estás diciendo Que todos en Televisa Te la pelan Te la pelan, Pedro ¿Quieres la información En exclusiva Para el escorpión dorado? Ok, programas de chismes Ya leí en internet Que yo le debía dinero A Televisa Ajá Que me prestaron dinero Y que no me podían correr Hasta que les pagara Y que ya que les pagué Ya me quitaron la exclusividad ¡Me tira! ¿La tienes o no la tienes? Me tira, sigue sin pagarle Sigo sin pagarle No, a ver Nunca le he debido dinero a Televisa Nunca me han prestado dinero Siempre me he ganado dinero Me lo han pagado De lo que he trabajado A mí se me acabó el contrato De seis años de exclusividad Se me venció Televisa Me invitó para volver a firmar O sea, ellos querían renovar conmigo Y yo fui el que tomé la decisión De decir No, mejor tomo la decisión De irme por proyecto con ustedes Trabajando con ustedes O con cualquier televisor O con cualquier plataforma Entonces decidí Ya no tener una exclusividad Pero fue una decisión Ya no eres parte de Televisa No mames Se va a desmoronar la fecha Con el Era el último eslabón Era el último eslabón Pero ya no está Ya no está Ya no está Eugenio No está Eugenio No estás tú No estoy yo ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Vamos a hacerte la novela O que baile Victoria Rufo Obviamente Sigo trabajando con Televisa De hecho el último proyecto ¿Quién es la más cara? Como conductor Lo hice ya sin exclusividad El perdón del pasado El más reciente ¿Cuánto te pagaron? Pues bien ¿Cuánto? No, ¿cuánto? Por programa Mira, ¿sabes cómo? ¿Qué conclusión vas a sacar? Ve a su casa Y ahí sabes cuánto le pagas Oye, ¿qué es cierto Que Adal Ramones Dejó en bancarrota A TV Azteca Después de lo que les cobraba? Pues por ahí Supe que sí La academia ya no se va a hacer Por culpa de Adal Todos se lo pagaron a él Sí, sí, sí ¿Tienes exclusividad o no? ¿Con ellos? No, no, no ¿No estás viendo Que somos pareja libre? ¿Tuviste algo? Somos una pareja libre ¡Ay! A ver, dése un beso No, no, no A ver, a ver No, no ¿Qué tienes? ¿Te digo algo? ¿Qué tienes? ¡Dale un beso! No me gustan las cugas No me gustan las cugas Beso, beso Espérate Ya ¡Bésame! ¡Adal es homofóbico! ¡Es exclusiva! ¡Adal es homofóbico! ¡Adal es homofóbico! ¡Pinchada! ¡Yo no soy homofóbico! No, no soy homofóbico Pero no eres mi tipo No eres mi tipo, amigo Y no me gusta que me besen A la fuerza Es que yo le digo a Adal Que otro rollo duró 12 años 12 años Y que no hemos superado Que acabara otro rollo Adal el show Su último Si lo superamos Porque duró 12 más A este Adrián le cagó Seguir en Televisa Porque nunca ganaba Bailando por un sueño Le ganaba Latin Lover Entonces dije A la chica Me voy a otra televisión A donde sí Me den el primer lugar Te hubieras puesto más nalgas A huevo Somos agentes libres Ahora sí que Yo me cambio la playera Yo soy fiel y todo Mientras estamos haciendo el proyecto No, y yo obviamente Somos los piches mercenarios No, la neta no Yo 20 años en Televisa Haciendo exclusivo Soy igual también Igual que tú Y la verdad es que ahorita Con tanta plataforma Con tantas opciones de trabajo Pues creo que es mejor Trabajar obviamente Y ya no se ve mal Que seamos agentes libres Por supuesto Ya no se ve mal Ya no se ve como desempleados Exactamente Ya se ven como independientes Independientes Sí, sí, sí Fíjate que bonito concepto Oye, ¿y ustedes que son desempleados? No, somos independientes Somos independientes Creadores de contenidos independientes Claro, somos agüevo Somos frilánceses Agüevo Filánceses ¿Tienes trabajo? ¿Por qué no tendría? No soy un idiota perezoso Que yace en una cama todo el día ¿Qué hace en el show? A ver, ¿qué hacemos en el show? Para empezar Es una buena pregunta Mi querido Scorpión Porque la neta La gente dice A ver, Omar y Adrián Si tenían muchas cosas en común Películas, programas Big Brother Consuelo y Adrián Pues la hora pico aquí El señor Ramones y yo ¿Quién es el activo Y qué es el pasivo? Los dos No, nos vamos cambiando Nos vamos rolando Es que te digo algo Todo cansa Todo va cambiando Todo va cansando No, pero mira A ver Hubo una idea antes de la pandemia De irnos los tres de gira Así es Y no son los tres Omar, Adal y yo Ajá Y no se armó No se terminó ¿Por qué? ¿Ya se le subió a Omar? Omar, creo que tenía unos compromisos de trabajo Y a la mera hora no pudo Entonces ¿Qué chingón decir eso? Oye, ¿por qué no se puede? No, que tenía compromisos de trabajo Exacto Y entonces Acabo que quien chingando lo va a comprobar Claro A huevo Nadira sí es nuestro manager De Adal mío Es el nuevo Don King Es el nuevo Don King Es nuestro manager Es nuestro carnalazo A la mera hora Nos propuso Hagan el show ustedes dos Cabrón Entonces dijimos ¿Sabes qué? Sí Igual si lo llaman A huevo Stand-up También hay sketches Ah, sacan sus personajes También hay pantalla El Víctor hace una aparición especial Sí, lo tuvimos Es la estrella del show El pinche Víctor Entonces Hacemos monólogo Hacemos stand-up Hacemos sketches Entonces un poquito de todo Hiciste tu frase esa Muy famosa ¿Qué es el monólogo? 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 Entonces la neta, güey Ha sido un gran experimento Oye, llevamos cuatro ciudades Cuatro soldados Dallas, McAllen, Los Ángeles No, Los Ángeles fueron como cinco mil Cinco mil personas en el YouTube Theater Chicago también Chicago soldados O sea, nos ha ido a poca madre Por su lado, Adrián Ya había hecho mucha tira por los Estados Unidos A mí me tocó hacer yo de monólogos Pero muchos años gira Entonces como que te vas ganando al público Con mucho tiempo ¿No pasa eso de que ya le dio huevas? Ah, ya los vi un chico de veces ¿Ya pa' qué? No, porque la gente lo que dice No La vez que fui, pagué un boleto Me cagué de risa ¿Por qué aquí la gran diferencia? Ya cuando alguien dice Pago un boleto Ya lo voy a pagar No nada más Lo quiero ver en el video Lo quiero ver en YouTube Lo quiero ver en la tele Pero además Yo creo que es lo que le das dos en uno a la gente O sea, estas fusiones de ver dos comediantes A lo mejor ya lo vieron a él solo A mí ya solo Pero vernos a los dos también tiene un plus Nos inspiramos en Emanuel y Mijares A huevo Es como tú, Scorpio Para llenar un lugar tendrías que llevar a Franco Escamilla Por ejemplo Ajá, se mamó ¿Ya pasó? ¿Mejor momento de Adal y de Adian? No Ah, pero el otro se quedó callado No, no, te dejé hablar Amigo En exclusiva, Adal Ramón Está considerado Informó Para ventanearlo En exclusiva, Adal Ramón Les confiesa que ya va de picar a su carrera No Yo creo que a mí me ha ido mejor Conforme han pasado los años O sea, la neta Deja tratar de explicárselo este pendejo Porque no entiendo No, no, a ver A ver No, a ver Lo que ocurrió ahora Es que el pastel ya es más grande y más amplio Antes solamente era En mi caso, amigo Y el tuyo era O Canal 5 O Canal de las Estrellas Yo bailando por un sueño O los especiales O estar en... Eso era lo que ocurría Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que haces una película Que de repente vamos a hacer la serie Para una plataforma O sea, haces otras cosas Te diversificas cosas que no ocurrían antes Era o Televisa o Televisa Pero es que Yo creo que también El pinche público está fraccionado Imagínate cuánto tiempo libre tiene una persona Y todas las opciones que tiene Para utilizar Con las plataformas digitales Los streamings Los teatros Pero no mames Pero es aquí el efecto que no ocurre ahora En aquel entonces Hacíamos el programa de otro rollo en vivo No quiero sonar mamón Pero de repente era Separa la ciudad Era casi como un rollo de Está el programa al rato El madrazo Lo dabas a millones de personas al mismo tiempo Ahora es por pedazos O sea, ¿viste el primer capítulo de tal cosa? No Estoy ahorita viendo otra serie Luego la veo Vas con el tiempo sumando adeptos Con el tiempo que estrenas algo Y antes era el madrazo en ese momento O sea, ya no ocurre eso Hacíamos el programa La final de Bailando por un sueño Donde por cierto perdiste ¿Te acuerdas? Oh, que les... Contraen algo Contraen algo La final La final Tuvo más rating que el partido México-Argentina en el mundial Sí, de acuerdo Entonces, a lo que voy es En ese momento Todo se paraba Todo se detenía Y al mismo tiempo dabas el madrazo Ahora no Es por pedazos Va sumando gente de repente Oigan, ¿es cierto que les caga Alfredo Adame? Espérame Oye, que trae pleito casado con Omar Con Omar Ya vi que se le hizo despedida a Omar ¿También? No, mami Ya se sumó la... Porque Omar algo le dijo De que no es karate Porque Omar sí Pues es... Es un güey Y estaría chinguno los putazos Entre los malgamas Para que se la vete No, pobrecito de Adame Sí, sí Yo sé karate, eh, mira No Oigan ¿Qué sigue? Después de que ya hicieron Un chico de pendejadas Que nada más están Robando oxígeno ¿Tienen alguna aspiración En la vida así Como que les haga Vibrado su corazón De chamaco De chaborruco? Quiero hacer más películas Quiero hacer más cine Estoy preparando Un late night show Muy chingón Ay, otro nomás Ya me copió Omar Con la banda Sí, ese güey también Me copió Sí, ese güey El Prince Alex Montier Claro No, ese güey sí era original Sí, nos cayó la noche Todo el mundo Y les cayó la reata Porque ya Les cayó la reata Porque ya La pandemia Oye Ah, sí es cierto Oye, ahí les va Ahora resulta que es la banda Abres con monólogo Entrevistas Pero ahora Ese late night show Ha sido de toda la vida De todos Ah, sí, no te vengas A parar tu culo Comidíselo tú No estás tan cabrón Me voy a Madrid O sea, una película ya Ay, otra película Y ahora sí vas a salir De estrella O vas a salir otra vez De árbol 3 No mames, ya estuvo Oye, uno cobra muy bien Por apariciones especiales A huevo Pues sí, pero te ponen En el poster Como si fueras la estrella Y sales dos minutos Ese es el chiste De repente dice Actuación especial Robert De Niro Y sales más Exacto Lo que pasa es que te cortan Ya Oh, que la chiquita Qué feo, pinche Todavía Adriel Pura pinche película mala Pero siempre Por cierto, voy a estrenar ya Dentro de poco Ya íbamos a estrenar en marzo Y a la mera hora La movieron para agosto Les dio frío Porque estaba Batman Sí, la neta sí Y nosotros sí sacamos Yo sí saqué cuarentones Soy productor de la película Qué chingón, amigo Ay, cabrón Nosotros la movieron a agosto Entonces vamos a estrenar Infelices para siempre Una película que hice Protagonizando con Consuelo Duval Una comedia muy... Otra vez con Consuelo Es la única película Que he hecho con ella Es la única que te soporta Más bien, cabrón Felicidades, eh No hay mucho que celebrar, la verdad Estreno una serie Para pantalla Ah, que salió también ahí con... Ahí sale mi querido Adal Una serie de 10 capítulos Se llama Pena Agenda Está muy cagada Comedia de humor negro, güey Sí les queda Sí les queda Pero en serio Sí tienen que ver Chaburrucos Te voy a decir por qué, güey Porque no sé cuánto Nos dura el señor Ramones Entonces ¿Quién? Ya no nos aguanta Otra... Ya no nos aguanta La variante De la pichis del COVID Entonces Ignacio López Tarso Está preparado para entrar En mi lugar Exacto Entonces sí tienen que ir A ver Chaburrucos, güey Vamos a estar Ahorita vamos a estar En toda la Unión Americana Vamos a andar Y luego vamos a Centro Sudamérica, México también ¿Cuándo va a regresar Otro rollo? Amigo Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo Como que fue Una chibonería Y se quedó ya ¿Por qué? Porque ya digo Segundas partes No son buenas Entonces ¿Para qué sacaste otra? Que no se llamó Otro rollo Adal el show Adal el show Oh que la chica Oh que la chica Oh amigo yo Oh amigo yo Oh amigo yo Oh amigo yo Qué sueña Adal Ramones Todavía Después de que ya Robó tanto tiempo oxígeno A ver te cuento A mí me encanta la idea De verdad De seguir haciendo Lo que me gusta Que es subirme al escenario Viene en la serie No puedo contarla Pero es la Joder Es la producción de Gara Larraki Larraki producciones Tenemos una serie Y ya vamos a empezar A grabar el piloto Y voy el protagónico ahí El hacer un show en vivo Es lo más chingón que hay Esa es una Eso no lo vas a dejar No Eso no lo quiero dejar Y lo otro es Creo que ya me tocó Vivir un montón de cosas Ya son muchos años amigo Ya muchos años de trayectoria Y de vida amigo Y de vida Y de vida Pero lo más chingón Es cuando dices Ya he visto un montón de cosas Ya he hecho un montón de cosas Ahora escoge nada más Que vas a hacer Ser selectivo Ser selectivo Mantente rico Padre Y disfruta la family Disfruta lo que ya tienes Antes íbamos como locos En una carrera Vertiginosa Buscando todo Y ahora ya lo tienes Ya Y es que cuando también La salud te da avisos Por ejemplo Adal también Tú ya tuviste un pedo de corazón Yo ya tuve un rollo del corazón Tú también casi te truenas No de él era la liposucción Ahora la gente pensó Que era una peritonitis No digas la verdad Era la lipo y las nalgas Te levantaste a mí No digas que me operé No entonces la neta Viste foto de valer madre Y cuando estás conectado En una terapia intensiva Es cuando dices Güey Lo más importante No es el trabajo No es el dinero No es la fama Es la salud Y qué mejor muestra Que la pandemia Nos enseñó en todo el mundo Entonces la neta Creo que ahora Hay que sí seguir trabajando Sí hacer proyectos Sí giras Sí películas Pero con un equilibrio Si no te lleva a la chingada Cabo rufos ¿Qué pedo? Solo te voy a dar Un beso Dale un beso en la boca Vámonos cabrón Échate Ves yo si me bajo A convivir con mi gente Porque soy humilde Porque si vas a ser humilde Tienes que ser el mejor De los humildes ¿Qué pedo con esto De la comedia? Ustedes ¿Cuál es su posición Acerca de que estamos viviendo La generación de Mazapá Que todo el mundo se fuente Por todo Pues que está muy mal Porque no puedes hacer Chistes de nada Porque ya cualquier persona Lo va a tomar personal Y ofensivo Para los dos Que por hacer chistes De nacos O personajes De nacos Personajes de gays De gays A mí A Derbez A Omar La comedia es una crítica No te tienes por qué sentir aludido Si no hay crítica No hay comedia Nadie se va a reír Entonces yo creo que Ahorita estamos viviendo Una línea muy delgada En que güey Ya no puedes hacer mal Ha habido ya muchas carreras De varios comediantes Sobre todo comediantes Que han valido madre Porque dijeron Lo subieron en el video ¿Recuerdas lo que le pasó A Platanito? A Platanito El famoso chiste Que no fueron por los políticos Pero si se chingaban A un pinche comediante Se chingan a un comediante Pero los políticos Poca madre ¿El comisero ya no lo sacas? ¿Tumisero güey? Ya no lo hago Ya tiene mucho tiempo Que ya no lo hago No nada más Por lo políticamente correcto No sino porque Ya había caducado Para ti Ya había caducado Esa persona Que dices Voy a otro Voy a hacer otro Entonces siempre estoy En constante cambio Obviamente el Víctor Es el Víctor Y le dimos un lugar Preponderante En el show Tiene que estar Porque cuando sale el Víctor Si es un pedo Que la gente lo quiere ver Y yo soy feliz De tener un personaje Tan bendecido Como el pinche Víctor Y tan querido Y tu personaje Tan famoso Barnaby ¿Todavía lo haces? No Ese es Eugenio Es que tú no tienes Personajes tan icónicos No porque no Pero si te has vestido De mujer Si te has vestido De aficionado al fútbol En lo de vestirme De mujer amigo Era porque Siempre lo quise Era un deseo Muy oculto Era un pretexto amigo Y lo hice de monólogos Y de todo Oye amigo Pues condujimos De mujeres Estuvimos también En los premios En los premios En los maestros En novelas En esos famosos A mí una vez me dijo Oye pa ¿Por qué te viste de mujer? Le digo Porque soy comediante Me dice Sí pero ahorita Veniste por mí a la escuela Le digo Déjame Aparte estos tacones ¿Cuándo los uso? Son carísimos Ahorita me vino A la cabeza Un tema Muy escabroso Que Madre quiere hablar Y quiero que me digan Su pinche verdad ¿Dónde chingado está Polo Polo? Ah cabrón Ya han escuchado Las versiones También culeras Que lo tienen secuestrado No yo sabía Que estaba mal de salud Sí que tiene Alzheimer Pero que la gente Que lo cuida No lo deja salir A ninguna parte Y no tiene acceso A nada Yo no sé nada Ahora sí que Siguiente pregunta Por favor Ya estábamos entrenados ¿Verdad? No exacto Siguiente pregunta Yo te voy a decir algo Es muy triste Si está mal De salud Porque es una persona Que también marcó Una época Que marcó un estilo De comedia Fue el primero Que se hicieron virales Sus casetes de chistes ¿De acuerdo? Sus LPs cabrón Claro El casete de chistes De Polo Polo Todo el mundo lo copiaba Yo lo mamo A Polo Polo Él hizo una mezcla Muy cabrona De cuentachistes Pero al estilo stand up Con rutina Exacto Muy cañón Muy descriptiva Que decía un chiste Pero se tardaba media hora Y todo el mundo cagado Y el remato Era lo menos chistoso De todo Pero lo chistoso Era toda la historia Que te contaba Y era una manera Que solamente lo hacía él Y qué triste Ahorita Yo la verdad no sé Desconozco exactamente Qué Si estaría bien Por lo menos saber Si está cuidado bien Y todo Es que no mames Como lo tiene O sea Que nadie sepa Aparte como que nadie Quiere decir nada Ni nadie quiere preguntar Nada Está medio culero Sí Que creo que estaba viviendo En Querétaro O en alguna ciudad Mira Muchas estrellas De Hollywood Recordarás Como una Greta Garbo Y todo Decidieron desaparecer Del medio Cuando comenzaron A hacerse grandes Y a ser enfermos Y se respeta también Y en México Cuando se hacen grandes Los contratas Para que vengan A hacer un show Una gira Cuando se hacen grandes Se nos fue Se inventan el tema De Chaburrus Se nos fue Se nos fue el loco Valdés Pero ya va a salir En el tenorio cómico Dos minutos Adal Ay cabrones Ya los quiero ver así Julio No La neta Mi respeto Yo sí quiero decir algo Al señor Adal Ramones Mis respetos De cómo está Ojalá un día llegue A la edad que lo presenta Y el cuerdón No sabe Oye 60 años Cabrón Ya quisiera Pinche escorpión ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 49 Cumplo 50 60 años Y mira papá Y mira Hijo de la chica Va a romper la madre No te vas a hacer Cuidado Perdón El slogan de Chaburrucos Es 110 años De comedia juntos Porque 60 y casi 50 Entonces por eso es Este Esta fusión Mira Hace mucho que no salía Está tomando fotos Sí Es como Como chinito Está Como Japón Es exclusiva Se burla De COVID-19 Y se los adjudica A los chinos Yo no puedo hacer Chistes de asiáticos De gays De africanos Afroamericanos Afromexicanos Ya no No se puede O sea ¿De qué vamos a hablar En la comedia? Por eso Nos molestamos Entre nosotros Claro amigo Porque tú no te ofendes Ni yo Bueno que me están cagando Dos o tres cosas Que me dices en el show A ver como que amigo Últimamente tú eres el que dices Que yo me operé las nalgas Amigo Enseñalas A ver es cierto que te ibas a morir Porque se te salió mal Lo de la pinche nalga Y los cuadritos Fue lo de la lipo Lo de la lipo Lo de los cuadritos No amigo La neta La neta La neta ya A ver No amigo Fue una infección O una pelitonitis No 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 Madre Estás muy mamado Adrián Uribe Ya sabemos Me inyecté Me puse cuadro Me puse nalgas Se me pasó la mano Entonces se me regó el silicón Y entonces No se le pasó la mano con el silicón Se puso nalgas Pero se puso cuatro Si ya se veía medio culero Si ya se veía medio culero No ¿Vas a decir o no vas a decir? Obviamente Me estaba muriendo Porque se me perforó el intestino Me dio pelitonitis Y por eso me estaba muriendo Me cortaron 30 centímetros De intestino No Eso fue en la circuncisión No Entonces si estuvo rudo Si estuvo rudo Pero no ¿Tú a dar? ¿Por qué te has muerto casi? Primero un pinche susto Que tuve con una angina de pecho Antes de que naciera Paola Mi hija Es más todavía ¿Pero qué te pasó en el corazón? Me dio un pinche dolor En el pecho amigo Que me asusté Y dije ya valí madre Pero no era un infarto No fue infarto No Y desde ahí comencé a cuidarme Previendo que un día Me pudiera dar algo Porque mi padre murió A los 54 años Si vos decís De un infarto amigo Madres Entonces yo dije Madres Si tu padre muere Antes de los 60 Probablemente es hereditario Claro Si muere de un infarto Entonces dije Más vale que me cuide Nos vamos Las redes sociales ¿Cuáles son de ustedes? Bueno las mías son Adrián Uribe en todos lados Instagram, Facebook, TikTok Adrián Uribe Twitter Yo las mías igual No las uso pero síganme Señoras y señores Los chavos rucos Con el escorpión dorado En Las Vegas En exclusiva Habías hecho eso En Las Vegas Con alguien ¿Habías entrevistado? Ah no En Las Vegas no En Las Vegas no Somos los primeros Son los primeros al volante En Las Vegas Y la neta Qué chingón estar contigo Mi querido escorpión Porque ves que nos dijo ¿Quién nos canceló? Porque a la menor Ahí vamos a ir Con otro Ha dicho Farrell No Farrell Sí Ese pendejo No se junte con estúpidos Nos despedimos Con el grito de agarra ¡El peluche en el estuche! Es alternativas a la menor ¡Puede escorpión! Sonido a todos ¡Fстoación! ¡Perfecto! ¡Puede escorpión!